Ya cada cual está ubicado en el medio de transporte que va a utilizar y mañana a las 10 es el compromiso que adquirimos a las 10 vernos todos aquí. Los que van en bici, los que van a ir andando, corriendo, los atletas, los que van a ir en autobús y los que van a ir en el tren. Bien, la hora de salida, que eso sí que es intocable, es a las 11 en punto. No nos fiemos porque normalmente salen a las 5. Dí el tren, el tren, el tren. Dile cada medio la hora. Está hablando Jodín Contreras, portavoz de la plataforma, pero su cerramiento, de la actividad de mañana. Normalmente los cercanías salen entre semana a 5, es un pico de 5 o 6 minutos, a las 10 y 5, a las 12 y 5, a las 7 y 5, pero el domingo no. Quien conozca el tren de cercanías no vaya a guiarse por esa idea de que siempre son 5 o 6 minutos de las horas justas, pero el domingo no. Y además hay menos servicios de cercanías, de manera que el tren que tenemos que coger necesariamente es el de las 11. El siguiente es a la 1 menos 5. Ese sí que es menos 5. Entonces ya es muy tarde, aunque hay alguna gente, Antonio y alguna otra persona que tenía un compromiso previo, y se van a ir, porque no pueden irse antes, se van a ir a la 1 menos 5. De manera que, con esa condición, y sabiendo que además hay que sacar el billete, las cercanías no son como otros trenes, que puede sacar el billete el día antes, con antelación. Aquí no, tiene que ser en la misma jornada de que se va a gastar el billete, y entonces hay que ponerse en cola y sacar el billete. Porque normalmente, bueno, lo sacáis más barato de ida y vuelta, el viaje creo que son 2.80, y la vuelta es abierta, o sea, no hay un compromiso. Tú tienes garantizada la vuelta, pero luego puedes venir en cualquier otro tren. Teníamos por aquí los horarios que ayer estuvimos, Pedro y yo, y después de salir a las 11, las vueltas, los viajes de vuelta son 1 a las 4 y 10 de Beniel, que estaríamos aquí antes de las 4 y media, ese es muy temprano, y el más adecuado es el siguiente, que es, saldría de Beniel a las 6 y 11, para estar aquí un cuarto de hora después, a las 6 y 24. Ese va a ser el que mejor nos va a venir a todos, porque el siguiente ya es a las 8 y 20, y en Beniel estar ahí hasta las 8 y 20, el que tenga algún plan que lo haga. Pero tenemos los festivos ahí, los trenes de cercanía están más limitados. Bueno, pues con esa previsión, mañana nos vemos todos aquí a las 10 menos cuarto, con el fin de que a las 10 puedan salir los que van en bicicleta y los atletas que van a pie. Y a partir de ahí queda un tiempo de suficiente no prisa para ir a coger el autobús, que estará en la plaza de Manuel Susarte, como siempre salimos desde ahí, y los que tengan que ir en tren, pues no deben ir a la estación después de las 10 y media, para poder sacar el tren, y además, como van a estar allí los viaquingos, pues también va a ser un momento de... se van a emplear allí a tope, y va a ser una despedida festiva y alegre. La estación va a estar de fiesta mañana. De manera que... no sé si hay alguna otra cosa, Pedro. No, no, yo vi... La vuelta, la vuelta del tren, ya hemos dicho, que es en torno a las 6 y 10, es lo que mejor nos viene, y el autobús, como es de nuestra propia administración, pues calculamos que puede ser esa hora. Pero bueno, como ya no hay que esperar horario, le llevamos el chofer encima, pues cuando acordemos, en torno a las 6, pues lo mismo puede ser algún minuto antes que algún minuto después, la hora que mejor nos venga. Lo que sí... lo que sí me vais a permitir es un requerimiento obvio, que a lo mejor no tenía que hacerlo, pero me atrevo a hacerlo, a pesar de eso no me lo toméis a mal. Vamos a utilizar un lugar público que muy gentilmente la alcaldesa de Beniel ha puesto a nuestra disposición. Nosotros habíamos pensado en un descampado, pero ella nos ha aconsejado, y desde luego cuando hemos estado allí hemos visto que es mejor, porque tiene sombras, pero es un parque, es un parque público, donde hay zonas de césped, donde hay vegetación, hay una zona de juegos infantiles, es una zona pública del pueblo. Vamos a estar allí con nuestras comidas, bebidas, etc. Vamos a tener a nuestra disposición dos contenedores de basura, incluso con bolsas que también nos van a poner en nuestra disposición. Vamos a tener puntos de luz para los amplificadores, para el sonido, pero a la vuelta debemos dejarlo tan limpio como lo hemos encontrado cuando hemos ido allí. De manera que, me permito esa obviedad, antes de irnos haremos una batida por allí, de manera que no debe quedar rastro alguno de que hemos estado los murcianos por allí. ¿Vale? Las pipas, las pipas, comeremos pipas, pero luego las recogeremos y las echaremos a la basura. De manera que, nada más, gracias, y mañana va a ser un gran día. A las diez menos cuarto, todos aquí. Gracias. Nos seguimos en directo, desde Murcia, ducentésimo cuadragésimo tercer día, seguido de proyecto. En esta plaza del soterramiento, todos los días, ¿dónde nos vemos todos los días? En las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Y mañana, como ha dicho Joaquín, mañana vamos a venir. Mañana a las diez menos cuarto nos vemos aquí, en la plaza del soterramiento. Para eso, de las diez aproximadamente, irnos, ya sea corriendo, en bici, en bus o en tren, a la estación de Beñey. Bueno, aquí ya ves, la gente sigue luchando. Ya se acercan los ocho meses de protestas continuadas, diarias, seguidas. Porque la gente no quiere muro. En Murcia se habla que sí lo sea. Y la gente no quiere muro. No quiere que el próximo año celebrar el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín con un muro recién estrenado y esa pasarela que estáis viendo ahí. Esa pasarela que estáis viendo ahí para la única manera de cruzar ese muro. Eso es lo que la gente no quiere. Esa pasarela. ¿Vale? Estamos aquí por eso. La gente está aquí por eso. Y lo que haga falta, sí. Esta mañana en Madrid, ahora en las vías. Porque todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Ya sea conmigo, hubiera sido con Dani, Antonio, con cualquier persona. Juanvi también le transmite, Madre Luz. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Y por más que quieran, no nos van a silenciar, no nos van a callar como anoche que lo intentaron. Anoche lo intentaron. Que no queremos muro. A ver. Que no. Que no queremos muro. Vamos a ver. Si no gritas, si no gritas. Ahí has grito, abro la voz. Que no queremos muro. Isa. Mira, ponte el micrófono. Hoy me he dejado... Es que hablo muy mal. Venga, a ver. Vea como en la tele. ¿Cómo en la tele? Esta es nuestra tele. Esta es nuestra tele. Nuestra tele es regional. Esta es nuestra tele. Venid para acá. A que parece que está presentando este mediario. Sí, sí, sí. Mira la, ¿eh? Tiene esporte, ¿eh? Sabes muy guapa. Y tengo elegancia. Tengo elegancia, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Más elegancia más adelante la vamos a tener. Cuando esto esté... La cámara te quiere. ...esté ya sucumbido. Explícale a la gente. Ay, es que la verdad, es que ya esta lucha la llevamos tanto tiempo ya y tantos días que de verdad es que ya no sé cómo explicarlo. Creo que es algo muy justo que estamos aquí, estamos luchando, muchísima gente, un día con otro, un día con otro, todos los días. Y a veces sin poder y venimos para que no nos utilicen nuestra opinión, nuestra forma de pensar y de ver, no sé, y ver las cosas aquí en Murcia. Que nos quieren dividir, que nos quieren dividir, quieren dividir Murcia en dos y no, no estamos dispuestos a que nos dividan. Estamos dispuestos a ser como somos, libres para andar y corretear por toda Murcia y ver lo bonita y lo preciosa que es toda Murcia. Y que nos quiten las cosas que no nos queremos ver. Porque no nos queremos ver por eso, porque nos ponemos mal. Esto nos trae tristeza, nos trae desengaño y nos trae muchas, no, muchas cosas malas. Y vamos a lo positivo. Lo positivo es que la gente escuche, por lo menos que sepan escuchar nuestros políticos. Que no queremos esto aquí en Murcia. Porque en Murcia somos todos y tenemos que convivir con esto. Y tenemos que llevarlo a un límite de que a ver si nos escuchan y nos hacen caso. Por lo menos vamos a ver si podemos hacerlo, que la gente nos escuche y quitar esto de aquí ya. Porque la verdad que nos están haciendo mucho mal. Nos ponen tristes, nos ponen, no sé, muy mal, muy mal. Y no sé, estamos aquí para ello. Para intentar que nos escuchen, que nos escuchen con nuestra, no sé, con nuestra, nuestro... Oh, me pongo nervioso. Bueno, nos escuchen... Cuando dices esto, te refieres a la pasarela y al muro. Exactamente, me refiero a la pasarela, que tú la estás dibujando muy bien. Tú la estás enseñando por toda Murcia, la estás con tu periscopio. No estás, no sé, nos enseñas todo el horror y todo lo malo que nos podemos convertir aquí en Murcia. Con esta separación, con la pasarela, con la pasarela y con el cierre de las vías. Es que antes o después la van a cerrar. Pero ¿por qué van a hacer esta separación? Que estamos en Murcia tantos años. Tan unida, tan unida para salir y decir qué bonito es todo. Vamos a andar, vamos a ver Murcia, vamos a pasear. Vamos a recorrer lo bonito que es Murcia y la gente, lo a gusto que se está aquí. Con este clima que tenemos. Tan bonito, tan especial, que siempre hay sol, siempre hay buen ambiente. La gente, la gente estamos contentos, pero no. Pero esto entristece un montón y esto nos baja, no sé, nos baja un montón el sentir y el estar aquí en Murcia. Porque, no sé, me entristece mucho. Pero tengo un pelín de confianza de que vamos a poder con esto. Pero tenemos que hacerlo ya y tenemos que actuar todo el mundo, toda Murcia. En general teníamos que estar aquí, no siempre, siempre no se puede, siempre no se tiene el mismo humor y no se tiene tampoco la misma razón para... Pero no sé, tenemos que cuando se pueda. Y que nos llegue esto, lo malo de esto, que nos llegue a todo el mundo, ya aunque sea, nunca es tarde. Que llegue y digamos, no, vamos a ir, a ayudarle. Que los de Murcia somos todos muy buena gente y vamos siempre ayudando a todos, a todos los demás. Muy bien, Isa, pues no al muro. No al muro, por supuesto que no, no al muro, no a la pasarela. No a todos ni ascensores ni nada. Queremos una libertad para poder andar y venir con esa confianza y esa plenitud y alegría de pasear por Murcia y no tener todo esto con esta división que nos quieren dividir. Pero claro, también tenemos que estar ahí para que la gente de Murcia Norte se dé cuenta de que estamos haciendo algo que es bueno para todos. Que no es solamente para nosotros, es para todos. Para Ronda Norte y para Ronda Sur. Y que nos, por lo menos que nos escuchen y que vean, que vean la verdad que hay. Porque como esto llegue donde no queremos que llegue, esto va a haber una división total. No sé, de toda la zona de Ronda Norte y Ronda Sur. Y no quiero muros y no quiero pasarelas. Quiero libertad para poder andar por Murcia. Quiero libertad y quiero libertad expresiva y poder decir qué bonita está Murcia. Y estamos a gusto todos los murcianos unos por otros. Seamos del norte o seamos del sur. Y no tengamos esta separación. Que es lo que intentamos estar aquí cada día como venimos. Por lo menos que nos escuchen lo de Ronda Norte. Y que sepan el problema que hay. Que este problema ahora mismo es nuestro, pero es de toda Murcia. Que al final todos vamos a pagar esto. Todos lo pagamos. Lo que sale de aquí nos va a perjudicar a todos. Bueno, pues Isa, ahora vamos a hacer... Ahora aquí con Isa. Ahora Isa nos va a hacer también de cámara. Y vamos aquí a entrevistar aquí a la gente. ¿Vale? ¿Vale? Venga. ¿Dónde voy? Mira. No, no, no. ¡Jose! 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 ¡Vale aquí! ¡Hombre! Venga, Mavi, Mavi, venga. Tráete a José, tráetela para acá. Y hay que quitarse un poco de vergüenza de usted. A ver, va a ser Isa la que entreviste. Va a quedar todo en casa. Venga, tráela. Tráela. ¡Jose! ¡Venga! Ahora, es que la gente tiene que hablar, la gente. Claro, es que ahora mismo es lo único que podemos hacer, hablar. Hablar y con respeto, por si es que lo que hacemos, hacerlo todo con respeto y con, no sé, con un poco de, no sé, de... De empatía. De empatía, de... De empatía para que la gente pueda sentir lo que la persona que estáis aquí, lo que estáis sintiendo, ¿no? Podemos transmitir. Y lo transmitimos y, ¿sabes qué pasa? Que luego nos afecta y luego que la gente no nos escuche, no nos sabe tan mal. Nos ponemos mal, nos ponemos tristes, creemos que no. Vamos a parar de cámaras malas. Compartir, ¿eh? Uy. Compartir porque... Vamos. Vamos. Vamos a ver, vamos a compartir aquí con esta gente, esta amistad es mía. Vaya una amiga que tiene. Bueno, no tengo amigas. No, a mí no, por favor. Mavi. Venga, Mavi, a ti. Mavi. Mavi. Bueno. A ver. Venga, a ver, Mavi. A ver. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí ya? Hoy ocho meses. Hoy? Hoy hace ocho meses. 243 días, ¿no? Y el subidón, el subidón que da cuando llego yo a mi barrio, que el barrio es tuyo también, el subidón que da de llegar a nuestro barrio y verlo sin nada y poder estar libremente, de pasar. A que sí, a que sí. ¿Eh? Y, 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 sí. Pero es verdad que ven aquí, José, ven aquí, cariño mío, ven. A que sí. Ven. Lo único que nos da subidón es ver ese monstruo verde que hay ahí en medio. A ver, José. Es de verdad increíble. Dime cielo. José, os están viendo mucha gente, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que ve esto aquí. Hay mucha gente que ve esto por primera vez. Y que, claro, conecta la cámara y ve a, aquí hay dos mujeres en la calle. Y dice, ¿qué están haciendo a estas horas con tanta gente rodeada, con la policía, con una cámara enfocándole ahí con micrófono, con un flash, entonces, o sea, con un foco. Entonces, aunque ya lo hemos comentado muchísimas veces, muchísimas veces, pero vamos a situarle a la gente. Por ejemplo, Mavi, tú aquí vienes, llevas viniendo muchísimos días y, además, con tu familia. Sí, muchas veces con mi familia, en mi nuera, pero bueno, en mi nuera, en mi nuera, mi dos nietos, mi hermano, José también es mi prima, la prima José, y, bueno, hay mucha gente que hemos conocido aquí, muchas amigas. Son siete meses de protesta noche tras noche. Ocho. Ocho, 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 ocho. Son ocho meses. Hemos hecho una amistad muy buena, muy buena aquí. Aquí todos los días, protestando. Ahora nos vamos a cenar. Anda. Claro. También hay que hacerlo, ¿no? Voy a cenar con el grupo de gente. Sí, nos vamos a las cinco. Y mañana nos vamos a venir. Mañana a venir. Todo el día. A tener una convivencia. ¿Y qué más te digo, Maribel? Que no quiero muro, que estoy hasta las narices de ver eso todos los días. Y aquí está mi amigo Antonio. La que no iba a salir. Sí, la que no iba a salir. Venga, venga. Que no, que no queremos, ¿no? Que vamos a querer. Si no, no estaríamos aquí. Queremos el ave soterrado, si quiere venir el ave que venga, pero soterrado. Y si no quiere venir que se quede donde queda. Pero esto que no nos lo quiten por Dios, esto es nuestra vida. Por aquí pasamos todos los días, niños, ancianos, carricoches. ¿Cómo nos van a cortar esto? Lo de menos ya son los coches, somos nosotros las personas. Por esto te refieres al paso a nivel, ¿no? Sí, sí, el paso a nivel. Que permiten cruzar el ave. Exactamente, exactamente. Aparte que la gente tenemos que cruzarlo todos los días. Yo lo cruzo cuatro veces al día. Y hay gente que lo cruza más. Y por mí, si no puedo cruzarlo por aquí, no es mi caso, me voy en coche. Pero la gente que no tenga esa facilidad, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Por eso estamos aquí ya ocho meses de protesta. Seguida, diaria. Seguida, diaria. Noche a noche. Venimos de trabajar, nos bajamos y aquí estamos hasta la hora que haga falta. Hasta que nos oigan, hasta que nos hagan caso, que no creo. Pero no quiere escuchar, porque hay que saber escuchar. Pero es que no sabemos escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Ya después el hablar es distinto, pero tenemos que aprender a escuchar. Bueno, aquí... Y creo que ahora mismo el grupo que nos juntamos aquí, porque yo, mi amiga Mavi y mi amiga José, son amigas y nos relacionamos y tenemos esta amistad desde hace ocho meses. Antes no nos conocíamos. Antes no nos conocíamos y ha sido a raíz de esto, de conocernos, es tener una amistad y tener un... no sé, asociarnos y eso, tener esta relación de amigos. Que amigos se pueden contar con las manos de los amigos, pero una amistad. Y hemos pasado cosas buenas y vamos... Y cosas mal... pero no, sobre todo las buenas. Las buenas. Que sí, que sí. Por ejemplo, vengo, veo a mis amigas, veo a mi compañero, que viene también con su mujer, que también... que ahora si quiere vas a hablar. Juan, ven y ahora hablas un poco aquí. Bueno, tú vienes y hablas también, ¿eh? Porque aquí estamos libres y podemos hablar todo el mundo y podemos hablar lo que creemos que debemos hablar y lo que no tenemos. Además, lo bueno de esto es que somos gente totalmente distinta a uno de otro, con unos pensamientos totalmente distintos, pero sin embargo, hemos hecho un grupo compacto y nos llevamos todos genial. Cada uno tiene su forma de pensar, pero es así, es la realidad. Todos luchamos por lo mismo, ¿verdad? Que no queremos muro. Que no queremos muro, ni queremos pasarela, simplemente que nos dejen como estábamos, sin pasarela, sin muro, que por lo menos tengamos esa libertad de poder cruzar sin necesidad de hacer tanto... Que no, que no, de verdad. Es que esto es muy triste, pero no, lo tenemos que conseguir. Y nada más que se podría conseguir, todos, todo el mundo, si toda Murcia nos pusiéramos aquí y decir no queremos muro ni queremos pasarela. Pero aunque seamos pocos, lo vamos a conseguir, porque si no es la esperanza que te llevamos al venir aquí todos los días que podemos venir. Aunque sea un poco tiempo. Muy bien, bravo, 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 lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, ¿verdad? Pues eso, lo vamos a conseguir, muchas gracias, Cecilia. Nada, a ti, Isa. Venga, me sigo. ¿Te vienes? Vamos a tomar algo. ¿Dónde vais? Aquí, al Kumuki. Al Kumuki. No, 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 no hay un viaje. Venga, venga. ¿Rafaela, qué? ¿El viaje qué? Bien, muy bien. Hemos estado en Madrid esta mañana. Jesús ya pita porque... Sí, sí, hemos estado... Jesús ya comiendo pipa, ya como cada noche. Yo le doy la poca. Sí, sí. Pipa es que la da Rafaela. Aquí tenemos a Rafaela. Estamos a Rafaela. Eh, aquí tenemos a Rafaela. Venga, que lo vamos a conseguir. Mañana nos vamos a venir. Nos vamos a venir. Que se quede allí el tren. Aquí no nos hace falta ningún tren. Los con los que tenemos, tenemos bastante. Que lo mejoren. Que mejoren el servicio que hay ahora. Eso, que lo mejoren todo. Y no lo que están haciendo. Que están haciendo nada más que chapuzas. Muy bien, Rafaela. Pues nada, seguiremos. Ya ocho meses de protestas continuadas. Y lo que nos queda, Rafaela. Mañana nos vemos en veniel, eh. Con las camisetas, eh. ¿Vais tu sobrina Ángela? Y las niñas. ¿Y las nietas? Enrique, toda la gente. Enrique. ¿La morena? ¿Qué va a quedar? Ah, ¿se le queda? En bicicleta. Ah, en bicicleta. Muy bien, muy bien. Y su madre se viene con nosotros en su coche. Muy bien. Rafaela. Bueno. Pues aquí. Otro día más. Ocho meses continuados de protestas. Todo comenzó el 12 de septiembre del 2017. Todo me refiero a este todo, eh. A esta parte. A la parte de las protestas diarias. Porque anteriormente hubo una acampada el día 5. Del 5 al 12. Porque el día 12, pues, era la romería. El día donde por estas calles transitaba la Virgen de la Fonsanta. Se encontraba desde la catedral que está en el lado, está en el centro de Murcia. Al otro lado de las vías, donde se encuentra en este momento la policía. Hacia este otro lado. Que da al final hasta Algezares. Donde se encuentra el santuario de la Fonsanta. Y anterior a eso, la gente se reunía, se concentraba cada martes. Desde hace 6 años. Es decir, 6 años de protestas semanales. 8 meses de protestas diarias. Diarias. Bueno, esta mañana estábamos en Madrid en una quedada de un programa de radio. De Fernando Berlín, de María Navarro, La Cafetera. Mostrando también que allí había bastantes personas de Murcia. Mostrando esta lucha, histórica lucha. Que se lleva a cabo tantos días para lograr que la ciudad esté libre de muros. Y ahora nos encontramos una noche más en las vías. Aquí, en tradición, en este rincón. Tenemos Maruja, Francisca, Isa. Aquí a toda la gente. Vamos a entrar un rato. Buenas noches, Francisca. Francisca, buenas noches. A ver, te voy a poner esto, venga. Eso para aquí. Pateable un poquito. Hostia, yo no quiero hablar. Sujétalo. Esta noche no quiero hablar, que estoy mala. Ah, bueno, pero a ver. Esta... Vamos a ver, vamos a ver. Eso es mala. Pero que se sepa. Buenas, Claudia. Sujétame esto. Vamos a ver. Enfoca aquí bien a Francisca. A ver, Francisca. No me conozco. No puede, no puede. Ahí. Francisca, está mala y está aquí en las vías. Claro. ¿Y eso? Porque vengo a apoyar a mi pueblo. ¿Vienes aquí a apoyar? A apoyar a mi pueblo, claro. Ocho meses ya, Francisca. Ocho meses. Más los años de antes. Se llevaban. Exactamente seis años, todos los martes. Todos los martes. Y a Spinoza también. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos viendo el muro que están haciendo en Murcia. Y la lucha va a seguir hasta que no haya muro. Pues no sé. Unos dicen que no va a funcionar, otros que va a funcionar, así que no lo sé. Pero de una manera u otra, tú sigues luchando. Hombre. No te rindas. No. ¿Cómo me voy a rendir? Maruja ahí llenando atentamente. Este por acá. Este por aquí. Cuidado. Está ahí al lado de Francisca. Ay, qué. Es que está mala. Pero mala y todo y viene. Viene. Está mal a la gente. Claro. Lluviendo, dronando. Siempre he venido. Anoche no vine. Entonces anoche tampoco porque estaba... No podía andar. Sí. Yo que vení. Dice Manucio estaba en Madrid. Sí, pero ya está aquí. Estamos aquí ya. Dice mi hija, pues a lo mejor está. Dice porque estaba en Madrid. Pero vamos, ¿dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. En las vías. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos en Madrid. Aquí estamos ahora con Francisca, con Maruja. Francisca, ¿cómo estás? Me ha dicho que está mal. Estoy un poco mejor. Con Claudia a la cámara. Se ha quedado en la playa. Se ha quedado. La Carmi. Esta mañana no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es el micrófono? Francisca, está hablando, claro. Ah, que está hablando. Claro. Un poco de nieve, Claudia. Un poquito de nieve. Me dice que no con bebé. Pues bueno. Que te dice que no. No, pero... La tenemos conocida ya. Venga, vamos a cantar a Brasilio. La mujer de las vías va a cantar a la Eurovisión. Venga. La, 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 la. Venga, canta, canta Isa. La, 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 la. Esta noche, ¿no? Sí. Esta noche. Ha salido. Ha cantado ya. La policía. La policía. Que lo veo todos los días. ¿Qué dices tú? Aquí en vez de estar con Eurovisión la gente está en las vías La segunda No, si no vamos a ganar ¿Qué? Mi hijo se va a quedar la última La gente está muy bien, lo han hecho muy bien Pero no vamos a ganar ¿Pero prefieres a Eurovisión? Porque la gente está viendo esto, Maruja, y va a decir ¿Cómo que no vamos a ganar del muro? Muro sí Eso se va a ganar seguro No habrá muro Y de Eurovisión, pues eso es Para los que tienen... Es que todo es política, ¿eh? Es que todo es política y eso no... Son 26 países ¿Quién ha gastado los segundos? Vamos a enfocar A ver, Claudia, vamos a ver Vamos a ver Claudia, enfoca aquí un momento A Nieves Nieves No, 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 no Hay mucha gente Esta voz mía, ¿no? Sí Sí Sí, no Nieves, un momento Vente por aquí Vamos a ver Vamos a ver Puesto que hay mucha gente Hay mucha gente Ponte por aquí Ponte por aquí abajo con Mónica Mónica, ponte aquí, Mónica, ponte aquí Habla tú No, no, a ver Hay mucha gente que en Murcia aquí, ¿no? Que no está viendo Eurovisión No, porque estamos aquí Estamos en las vías Estamos en las vías Entonces tú estás enterada un poquito de Eurovisión Cuéntale a los que no están viendo Eurovisión ¿Qué está pasando allí? En Eurovisión ha actuado ya España ¿Y qué? Están en el segundo, ha actuado en el segundo ¿Has ido bien? Pues sí, a mí me ha gustado No sé si ganará o no ganará Pero tú estás aquí Yo sí Porque no quieres muro No Ni pasarela No Ni nada Ni ascensión Ni ascensores Yo quiero Cruzar la calle Quiero libre, libre, libre Cruzar la calle libremente Libre, libre, libre Que ahora son 12 pasos Pero tienen que subir la barrera Para pasar el tren Pero tú lo que quieres es Pasar por la calle Por la calle Por encima de la vía Que no haya una vía Que haya una calle ¿Cierto? La misma calle que hay La misma calle que hay Pero que no haya muro Que se quede Que se quede la vía como está Ya está Y aquí vienes con tu nietecita, Mónica Mi nieta Que este verano Se nos va de vacaciones a Italia Si, si Dios quiere ¿Sí? A ver, ¿a quién? A mi abuelo A tus abuelos A ver, Mónica Ente por aquí A tus abuelos ¿De dónde? Ente por aquí A ver Claudia, mira, espérate Ahí A Roma A Hostia ¿Dónde vas? Mira para allá ¿Dónde vas? A la vuelta ¿Dónde vas ahí? A Hostia A ver, Mónica A Hostia no ¿Y se llama Hostia? Espera aquí, espera aquí Dile tú a la gente Que está viendo esto ahí ¿Tú quieres muro? No ¿Por qué? ¿Tú quieres pasar para el otro lado de la calle Con tranquilidad, con libertad? Para ir al parque Ir a comprar ¿Sí? ¿Y tienes familia, amigos, amigas en el otro lado del muro? Sí ¿Y tú vienes aquí con tu abuela? Sí ¿Y con tu padre, Marco? ¿Tu madre, Ilu? ¿Tu hermanica, Alexia, también? Muchas veces Con toda mi familia Siempre Luchando Mi abuelito, mi abuelita Muy bien ¿Y qué le dirías tú a la gente que todavía no viene a las vías para animarle? Anímale a que vengan ¿Qué le dirías? Diles Que vengan todos Eso, eso, díselo Que vengan todos Ahí está Que no se queden en su casa ¿Eh? Y que no se queden en su casa Porque estando unidos Es mejor, ¿verdad? Tenemos pendiente Tenemos pendiente Que tenía que cantar una canción ¿Te acuerdas? Un día Tiene que cantar una canción Un día ¿Cómo es? Pero al final Al final Esa no Esa no Era otra, era otra La abuela nos está liando Que no me acuerdo Eso es Pero ella dijo Es que es en inglés Me hizo un montonazo en inglés Es que dijo Que la podía cantar en inglés, en italiano o en español Que la tenía que elegir Pero es que no me acuerdo De la de inglés Otro día, otro día Otro día Nada más que me acuerdo De la de los números No No Canta ¿Sabe cantar? ¿Sabe cantar esa? ¿Cómo dice la de 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 los números? No 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 Canta esta Escúchale A ver Vamos a cantarle No queremos muro No queremos muro No queremos muro Que no Que no Que no Que no Ahí está De norte a sur De este a oeste La lucha sigue Cueste lo que cueste De norte a sur De este a oeste La lucha sigue Cueste lo que cueste Ahí está Qué luchadora Aquí con la orgullosa abuela Y tus padres Hoy no están Van a venir luego Van a venir luego Y tu hermanita también Alexia Sí Muy bien Hoy sábado Mañana No hay clase Mañana no hay clase Y se puede estar aquí ¿Dónde lo vemos todos los días? En las vías En las vías Vamos en Nieves Es que estaba hablando conmigo Es que claro Es que la abuela Mira la abuela Luego dice que no quiere salir la cámara Y le gusta hablar a la cámara Aquí a Nieves A la abuela le gusta hablar a la cámara Y luego dice que no Claro, ¿no? Si quiere comentar algo A ver, ven Vente ¿Me sé una canción? ¿Sí? ¿Cuál? A ver Es así Tengo números en inglés ¿Cómo es? One, two, three Four, five, six Come on, coach Watch me One, two, three Four, five, six Come on, coach Watch me Qué bien ¿Esa la aprendes en el colegio? Sí, mira Es que tengo una profesora de inglés Y la otra es religión Y te enseñan canciones Claro, así se aprende de manera más divertida De manera más amena Sí Muy bien Y tú sabes, claro Sabes italiano por tu familia Italiana Bueno, por tu padre Y tus abuelos Y tus familias de allá Y aquí Pregúntale cómo se dice queema ¿Cómo se dice queema? ¿Cómo se dice queema? Tu abuela me está metiendo a mí en jaleo Tu abuela me está metiendo a mí en jaleo Tú pregúntale ¿Cómo se dice queema? Allí como es ¿Qué? ¿Cómo se dice allí? ¿Qema? Allí que es Eh... Brucha Cota No, brucha Es corta que me quema Pero brucha es que no me quema Es que está haciendo fuego a la brucha Bueno Nieves Mira, por aquí viene también María Que vamos a dar una vuelta más Vamos a dejar aquí a este grupito de gente Mira, Claudia Enseña aquí a este grupico Lleva 244 días seguidos, eh 244 días seguidos Y yo, bueno, pues Os quiero mostrar un poco también la cotidianidad de aquí Pues que veáis que, bueno Que además de ser un lugar de protesta Pues es un lugar de comunión Es un lugar de encuentro Es un lugar donde Pues Donde vivir, eh Es un lugar donde vivir Que no es solamente estar en casa Encerrado Viendo La televisión Que se puede socializar Se puede socializar Entonces aquí, pues Quería estar un momentito Pues De Junto a la gente Mostrando, pues Bueno Los temas de conversación Que están teniendo Que veáis Cada persona De manera natural Porque al final y al cabo Pues es eso, ¿no? Aquí para Mónica Pues esto supone Pasar unos momentos Con su familia En la calle Con sus vecinos Por una lucha Que luego ella De mayor Pues recordará Aquí tenemos también A la cámara A Claudia Vamos a ver Le voy a pedir a cámara Para mostraros a Claudia A ver Aquí la tenemos Que siempre que puede Viene Y estaba en este momento Con la cámara Allí atrás Está su abuela Antes hemos visto También a su A su tía abuela Su madre También debe andar cerca Porque si está por ahí La tía abuela La madre Debe estar cerca también Oye ¿Ha habido tu madre? ¿Claudia? ¿Sí? ¿Dónde está? En el día Ah, sí Están ahí Están ahí Ahora la estoy viendo Entonces Claro Esto Es para que lo veáis ¿No? La forma tan bonita Tan bonita Que no siempre se puede llegar A retransmitir esto En Periscón La esencia La magia De estas protestas Que no solamente Es protestar Es además Vivir Disfrutar De De la solidaridad ¿No? De que nos transmiten Que la gente No lucha La gente Se resigna Que la gente Es conformista Egoísta Individualista Y no Y hay realmente Hay vara todo Y aquí lo que podemos comprobar ¿Qué me están diciendo aquí? Estamos muy cansados Hoy tú el día en Madrid Estamos todos cansados Tú que Yo te he reventado Carmen Hoy tú la mañana en Madrid Y ahora aquí Joder ¿Ya has entrenado el AVE? ¿No nos cuentan nada los del AVE? Ah, esa otra, sí ¿La has entrenado? He viajado en AVE Esa es otra Has viajado en AVE Esta mañana Pero tú no vas a viajar En el AVE de Murphy No, no, ni quiero Si no vienes soterrado No vas a viajar Porque no se va a poner Pero Carmen Una cosa te digo Pues es que yo tampoco Quería viajar en el AVE de Alicante El problema es que Comienzas a mirar Alternativa, alternativa Y no hay Al final tienes Tienes el AVE Que no quieres Y lo tienes que tragar Al precio Que le dé la gana Yo quería ir en autobús En este caso Me quedé sin plazas Porque me esperé Para el final Y luego Ha habido unos recortes De horario Ya viene De... 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 Quédate adentro Son geniales ¿Qué estás enseñando? Eh... Ah, ¿le habéis puesto? No, la han sacado en Eurovisión la bandera Calla ¿Y alón? No va a ponerlo final A ver, no... No engañemos No, si no lo hubieras puesto Todo blanco Se nota Los blancos Se nota Los blancos El de abajo No me gustan los que no ¿No te gustan los que no? Bueno, a ver No, no ve eso Estábamos aquí hablando De... 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 De la AVE Estamos hablando de la AVE Que... Estaba... Estaba diciendo Estaba diciendo que Ha habido tantos recortes En los... En las frecuencias de los trenes Que si quería llegar a tiempo a Madrid No me quedaba otro remedio Que AVE o AVE O sea, tenía que elegir Entre AVE o AVE No podía otra cosa Qué poca vergüenza Que tengamos que ganar Y al precio que le dé a ellos la gana Ojalá gane la independencia en Barcelona Ojalá gane la independencia en Barcelona Hostia Que a Rajoy le vaya andando mucho por... Por... Por la cabeza ¿De qué? Estaban esta tarde, ¿no? ¿Quién? Haciendo lo de ministros nuevos en Barcelona, ¿no? Yo estoy hoy y estoy desconectado Porque anuncio de dormir muy poco Ojalá Y el viaje lo he aprovechado Para descansar lo que he podido Carmen Estoy muy desconectado Bueno, nene Bueno, mañana va a venir Tú, no No, verdad Que no me lo dijiste ayer Que no... Que no iba a ser Lo paséis muy bien allí Pues vamos a ver Pero por la noche nos veremos aquí Todos los días Todos los días Nos vemos las 10 Venga Venga Ay Y... ¿Vais para... ¿Vais para venir o no? ¿Vais mañana, sí? ¿En qué? ¿En bus? ¿En tren? En... En coche Venga Pues nos vemos allí Venga Hasta luego Bueno Pues sí Esta mañana El viaje a Madrid Fue... Nave Desde Alicante No quedaba más alternativa Es una pena Es una pena Porque yo, pues bueno No tengo Muchos años Como para poder comparar Con mucho detalle Pero sí lo suficiente Como para darme cuenta De que Antes podías ir Y volver a A Murcia Podías salir de Murcia Antes Y podías volver a Murcia Más tarde Y ahora no es así Cuando Estaba planificando El viaje de vuelta El último tren Que salía Me podéis corregir Si me equivoco El último tren Que salía Desde Alicante Regional Era a las 10 O sea Es que Yo les puedo decir Que el agobio O sea Me recordó A cuando uno Tiene que elegir Una tarifa De móvil Y una compañía Pues igual El agobio Era espectacular Era hacer Coincidir Un tren Con el De Madrid Con el tren Regional De Alicante A Murcia Vale Vale Es curioso De que jamás Se ha hecho Un Enlace Entre los trenes Que llegan A Alicante Con las cercanías A Murcia Entonces Para venir a Murcia Tenía que Esperar Más de una hora Un tren En la estación En la estación De Alicante Bueno Un caos Y entonces Al final La solución Era Ir en nave A Madrid Desde Alicante Y Volver Para estar aquí En un tren Desde Madrid A Murcia Y el último El último Era el que salía De Madrid A las 5 Menos 10 No había más trenes De Madrid Para acá Es decir A las 8 Estaba en Murcia Mira Es terrible Porque A la gente pobre La quieren aislada Y si quiere mover Que utilice Transporte De Transporte Caro Transporte De lujo ¿No hay vehículos? Hay varias opciones Pero Están ahí un poco ¿O te están esperando? Sí Lo que pasa es que También quiero descansar un poco Porque mañana Ahora te lo confirmo En un momentico Aunque no Espérate Igual me iré para la ¿Para la Quita Pelleja? No Para la asociación Que están ahí Cerrando el cumpleaños De Noelia Felicidades Noelia Felicidades Aquí una chica De las 10 Y a lo mejor Desde ahí Me voy para Y descanso Sí, sí Voy a hacer eso Para felicitarla también Allí A Aveniel Para eso estamos aquí Para eso estamos A ver A ver Espérate Antonia Antonia Así que se nos vea bien No, no Jesúsico Se viene con nosotros No te vayas a dejar a Jesús Que si tú mañana Bien temprano Levantado Que mañana Vamos a venir A ver dónde A comer Mañana Bueno Antonia Ya llevamos 8 meses 8 meses ya Hoy qué, 12 12 Hoy 12 Sí Pues sí, 8 meses justo 8 meses de lucha diaria De lucha diaria Muchos meses ya A ver si Surgiera algún milagro Y el juez dijera algo Que es la única esperanza Que nos queda Que el juez se pronuncie Hay que seguir luchando Mientras tanto Sí, no De cualquier manera Hay que seguir luchando Para que sea una realidad Porque ellos Muchos Aterrar Muchos aterrar Pero Pero es mentira Todo En fin Me voy, Cecilio Que estoy mucho rato yo aquí Estoy muy cansado Mañana Mañana nos vemos en Beniel Venga Y mañana te doy el abrazo Que dice Mariluz Que te dé Que voy liado De mochilas De todo Mañana me lo debe Venga, ahí estamos Venga Saludos para José Luis Bien, pues aquí veis Que todavía la policía Sigue en las vías La gente también sigue En esta plaza De soterramiento Con dignidad Aquí esta noche Hay algunas personas Como viste y antes Que sabían algo De cómo estaba La situación El concurso De Eurovisión El festival Pero la gente Viene a las vías Todos 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 Los días Ocho meses Seguidos De protesta Doscientos Cuarenta Y dos Días Seguidos ¿Cuarenta y dos? Cuarenta y tres Cuarenta y dos No Cuarenta y tres Días Seguidos De protestas Doscientos Cuarenta y tres Días Seguidos De protestas Vamos a ver Dani ¿Puedes sujetar Un momento Esto? ¿Cómo? Un momento Compartiste Aquí antes No creo Todavía La casa Esta no Wifi Yo como No sé Dani En el tiempo Que nos queda Aquí ahora Que ya enseguida Vamos a ir Cortando Para descansar Pero Te quería preguntar Ya hace unos días Y se me ha pasado En el instituto Después de poner la pasarela Ha habido ¿Has notado Que haya habido Más concienciación En tus compañeros De clase Y de En el instituto En general En el resto de aulas? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sí Pues nefastamente Desgraciadamente No sigue habiendo La misma concienciación Las personas Que antes Estaban concienciadas Son las que Estaban concienciadas Y las personas Que no están Concienciadas Pues siguen diciendo Que esto No sirve para nada Que aquí estamos Todas las noches Perdiendo el tiempo Y que no entiendo ¿Qué hacemos aquí? Así que Cecilio A tu respuesta A tu pregunta Te respondo Que por desgracia No Para nada Y El hecho de que A ver El otro día Había un chico Que comentaba Que Antes podías cruzar La calle Para ir al instituto Por los dos sitios Ahora solamente por uno Y que Eso hacía que la gente Se acolpara mucho más Es decir Esa incomodidad La asumen No No le supone Algo Como para revelarse Sí Ahora lo que pasa Es la gente Hoy en día Que en vez de buscarle Solucionar los problemas Se dan cuenta con los problemas Y se adapta Son conformistas Se conforman con el problema Y no se dan cuenta Que se pueden hacer cosas Para solucionar ese problema Y que si todos juntos Vemos ese problema Buscamos unas soluciones Y todos nos ponemos juntos A trabajar Podríamos Solucionar ese problema ¿Qué pasa? La gente no se da cuenta Y se conforma con lo que tiene Y dice Ah pues si me toca esperar Pues mira Me espero No pasa nada Y no se da cuenta Que no Que las cosas no van así Que esto a lo mejor Agolparse Pues dice Pierdo 10 segundos Pero no se dan cuenta Que dentro de unos meses No van a ser 10 segundos Van a ser 50 escalones 8 metros para arriba 30 metros Y otros 8 metros para abajo En Caló En Murcia Sabemos que en Murcia Se pueden alcanzar fácilmente En agosto En junio En julio Se alcanzan los 45 grados Ellos pues no se dan cuenta No No son conscientes De lo que se viene encima También puede ser Que La gente no se acabe de creer Que esto vaya a pasar Como que ojos que no ven ¿Sabes? Y aunque vean la pasarela Pero que todavía No se lo acaben de creer ¿Puede ser? Pues Si No me lo había planteado Pero Pero si Si que puede ser Es como que Es algo tan horroroso Que dice No me lo creo No puede ser Que me vayan a poner Aquí el muro O sea Que confían Que de alguna manera Haya Digamos Todavía Un exceso de inocencia En ese sentido ¿No? Que Confíen Que alguna instancia Judicial Ya sea A nivel estatal A nivel europeo A alguien Que haya Algo que impida Que Acaben de construir Este muro Y que esa confianza Es lo que la mantenga En ese letargo ¿No? Pues Sí Puede ser que sí Es que A ver Es que Es Es que esto Es tan Es tan terrible Que cuesta creer Que realmente Vaya a pasar Lo que sí También es cierto Que si la gente No hubiera venido Tantísimos días A las vías El muro Ya estaría puesto Entonces claro Una vez puesto Es muy fácil rendirse Es muy fácil resignarse Y Y la gente aquí Pues seguirá luchando Para que esto no sea Como En otras ciudades Y a ver Cómo Cómo se podría hacer Para que la gente Que está en el instituto Se mentalice más Y que se mueva esto Desde abajo Que sea la gente joven La que Movilice A A sus padres La que movilice A sus familias Para que esto Se pare cuanto antes Pero Pero bueno Vamos a ver si el calor ayuda Al salir del instituto Hace un calor Que esto revienta Sí Lo que tú has dicho De Que la gente joven Se tiene que mover Para que la gente Para que la gente joven Se mueva Tienes que buscar un ejemplo ¿Sabes? Alguien ha que seguir Si Por parte del centro De La El comité directivo No se mueve No conciencia A los alumnos Dicen que no Que esto es provisional Que no pasa nada Que va a ser Solo unos meses Si La gente El equipo directivo No conciencia A los alumnos Pues los alumnos No Va a llegar un momento Que se crean Lo que le dicen Que no analicen Que no No tengan espíritu crítico Que no No piensen Si esto es verdad O es mentira Y no No se van a poder mover Entonces Lo que sí que hace falta Es Un poco De De que El equipo directivo Profesores También en las familias Se conciencia La gente joven Porque por desgracia Hay poca gente joven Que está concienciada Y la gente joven Que no está concienciada Somos el futuro Y si no nos concienciamos Pues no Las cosas van a ir a peor Hablando de gente joven Espérate Vente por aquí Ven ¿Eh? No, no Pero bueno Pero ya ¿Habla Que eres padre? Sí ¿Tu nombre? Javier Javier A ver ¿Vienes aquí con tu hijo? Claro Hoy que es sábado Y no tiene que madrugar mañana Pues A traerlo Que le hace mucha ilusión Ver a la gente aquí Sí Manifestándose y todo eso Claro En el cole ellos cantan también Las canciones que cantamos aquí nosotros Aunque sean así de pequeños ¿Qué edad tiene tu hijo? Cinco añicos Cinco años ¿Cómo se llama? Javier también Javier también Javier A ver Mira A ver Ven, ven, ven Mira, ponte esto Ponte esto ahí Ahí, Javier ¿Qué? ¿Te encanta venir aquí? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¿Tú quieres muro? No No ¿Dónde vives? ¿En aquel lado o aquí? Al otro ¿Vives en el otro lado? Y un poco más Sí ¿Y al colegio? ¿Dónde vives? En Santiago del Mayor En Santiago del Mayor ¿Y en el otro lado del muro tienes familia? ¿Tienes amigos? Pues... Voy a clase Voy a clase también ¿El colegio? Sí ¿Está allá? Aquí tenemos al padre Que está sedentable A ver Sentado Vamos a sentarnos aquí Un momento Sentado noche La policía Tiene la cartera Ahí Tiene la mochila Vamos a sentarme aquí Un rato ¿Eh? A ver Así es Entre 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 el El papá Y el hijo El colegio ¿Dónde lo tienes? ¿En el otro lado o aquí? Aquí Lo tienes en este lado Dice que Vivís en Santiago del Mayor El colegio de momento está en Santiago del Mayor Ajá A diario A diario Se pasa Pero En todo el mundo El tránsito Si te vas de tiendas Te vas al otro lado Y otras actividades Si te vas a la piscina Te vas al otro lado Hay muchas cosas Que tienes que estar Haciendo todos los días A diario Esto va a ser Un disparate Y mucha gente No es consciente todavía Ah, espérate Que igual No se te oye No se te oye bien Tío, que mucha gente Que todavía no es consciente De lo que va a ocurrir Cuando tengamos Todo esto cerrado Tendremos un gran problema Todo Va a ser abierto Lo digo porque Sí Sí Nos quitamos ya Vamos seguida Vamos seguida Y Claro, lo que Lo que sí que es importante Es que Javier Llegue un día Que pueda caminar por aquí Sin necesidad De acordarse De que De que esto Era Aquí Le iban a construir un muro ¿No? Y que bueno Que venía con su padre Venía Para luchar Y que al final Lo conseguido Sería un ejemplo De justicia social Y para él Un ejemplo De educación Claro Ellos están dando cuenta Ahora Del problema Son muy pequeños Pero están dando cuenta Que es un problema Que les afecta a diario Y también hay muchas Incógnitas Que no saben No entienden No entienden Como la policía Que a ellos Siempre se les da Que es un Algo que está ahí Para protegernos Como Ven que Están Atacando a veces A algunos vecinos Que están defendiendo el muro Se les plantean Muchas incógnitas Con los pequeños Pues hablando De la policía Ya Van a Desprecindar Oye Javier Encantado Vete por aquí Todas las veces Que vengas por aquí Nos saludas ¿Eh? Sí ¿Vale? Dile a la gente Que está ahí Dile que no quieren muro Díselo Que no quieren muro Está claro Es que está claro Es que está claro A ver Dile otra vez ¿Cómo es? Que no Queremos muro ¿Está claro? Dile adiós Adiós Venga Javier Vamos Sí, sí Ya vamos Ya vamos Arriba, arriba Ay Es que ya Descansancio Descansancio ya Hace mella Y ya nos sentamos ahí ¿Eh? Y a veces también Hay que ponerse a la altura De los niños Para ver la realidad De forma sensata ¿Eh? Sí A veces nos tenemos que Que situar Bueno, Javier Sí Mañana Mañana lo voy a ¿Eh? Sí Bueno, de hecho Ya estará en directo Seguramente en Facebook En YouTube Y en Periscope ¿Eh? Y ahí lo podéis ver Además Habla bien claro Habla bien claro Y además con la Honestidad De una persona Tienen otras canciones Que cantan en el juego Lo que pasa es que son más fuertes Y no se puede decir ¿Verdad, Javier? Bueno, no, pero Aquí estás luchando Oye, pues Siempre que quieras contar algo Aquí tienes tu cámara Y tienes tu micrófono ¿Eh? Siempre que quieras contar algo ¿O un día quieres agarrar La cámara Y enfocar lo que tú quieres Lo agarras Y enfocas lo que tú quieres Cuando lo que tú quieras ¿Vale, Javier? Vale ¿Eh? Ahí, ahí Que hay que quitarse un poco de vergüenza Para luchar contra tanto sin vergüenza Pero un poquito nomás Un poquito Y para mostrar la realidad Desde el punto de vista De cada persona Y es muy importante eso Y la gente quiere ver Cómo se ve el muro Desde Desde tu punto de vista Pues aquí te esperamos, Javier Se está moviendo una cantidad de La piba, la piba ¿Eh? Ya está la policía Venga Sí, espera Espera un momento Antes de costar Yo creo Yo creo Yo creo Que no se nos enterar De lo que es el mundo Hasta ahora Porque claro Llegamos en septiembre O octubre A partir de ahora A partir de ahora ¿Eh? Me va a dar un soporto Al momento Además que tiene que oler A tigre ahí Está grabando Subiéndome los pantalones Sí, está grabando Bueno A ver Dani Doscientos Vamos a ver No me grabo ¿No? ¿No te grabo? No Venga, no te grabo A ver Doscientos cuarenta y Tres días Ocho meses Nos vamos a despedir Mañana más Mañana a las diez Menos cuarto A las diez menos cuarto Estaremos en esta plaza Del soterramiento A las diez menos cuarto ¿Eh? La policía acaba de irse Acaba de abandonar Y se ha despedido de nosotros Las vías Comentan así Han dicho Buenas noches Bueno Mañana a las diez menos cuarto Conectamos Porque vamos a mostrar La estación En la que Se podría quedar el AVE Sí, sí Hay una estación Hay una estación Muchísimo mejor De la que Está en Murcia Que es una estación Provisional Está en una población Y resulta que El AVE Pasaría Pero no pararía Y en cambio Quiere que pare En una estación Provisional Que lleva 195 años Que parece Un apeadero Y la gente Lleva en Murcia Luchando Ciento Ciento no Doscientos Cuarenta y tres días Ocho meses Desde el 12 de septiembre La gente ya esta noche Se está despidiendo Ya una vez que se ha abierto Al tráfico rodado Bueno La gente eso sí Está disfrutando Te dejo por la mochila Que no tengo que marcar Sí No, me la ¿Te la pongo? Sí Vamos a Sucedo yo esto Mañana Sería cuando Me salga Para hacer un directo Que yo por el camino Un previo ¿Sabes? Vale Y yo también igual Mañana Estaba aquí comentando Dani Que Mañana vamos a hacer Directos Varios directos Dani Irá ¿Cómo vas a ir tú? ¿En bicicleta? Yo iré en patines Pero vamos Iré con la gente Que va en bicicleta Dani Irá mañana en patines A la estación de tren Habrá gente que va en bicicleta Habrá gente que va Tienes otro Otro micro ¿No? Tienes el otro micro El de la SJK No Tienes el micro Que te dejé ayer Ah, vale Entonces Llévate la mochila Pero va vacía Pero va con el micro Eh, vale De todas formas Nos compaginamos Al lado Por tener a Si eso antes de salir De tu casa Pegamos un poco Venga Vale Bien Pues Sí Venga Bien Pues Estábamos aquí Que mañana Dani Va a retransmitir En directo En patines Yendo a la estación De Beniel Yo Retramitiré También Seguramente Entre Bueno Ya veremos A ver Cómo lo hacemos O grabaré un vídeo La gente Somos los medios Mañana te vamos a mostrar Lo cerquita que está La estación de Beniel De Murcia Que se podría quedar El ave allí Perfectamente En lugar de poner Un muro Que parta la ciudad En lugar de poner 25.000 voltios Una catenaria De 25.000 voltios Junto a las escuelas Viviendas Aquí en Murcia En lugar de que También tenga que pasar El corredor de Mediterráneo Un tren de mercancías Que entre todo tipo De mercancías Transportará Mercancías peligrosas Aquí Por el pleno Casco urbano Fernando Mañana tú eres De los que se van Corriendo A Beniel Fernando Es que Bueno Vamos a ver Si igual Dani Hace un Hace un periscop Previo De vosotros corriendo La gente en bicicleta En patines Bueno No lo sabemos Si no algún vídeo Pero mucho mérito Y mañana vamos a descubrir Y vamos a mostrar La estación Que yo he visto Poquitas imágenes Pero Eso parece una estación de tren No lo que tenemos en Murcia Lo que tenemos Es una vergüenza Una pedra Una pedra Mañana queremos salirte Aquí de tempranico A las 10 puntuales Que no se nos haga muy tarde Porque igual nos esperan Dos ricas para allá De carrera Y bueno Iremos todos juntitos Creo que somos 9 o 10 La gente ha confirmado Dos ricas Pero porque va a ir Pues vamos A 6 minutos el kilómetro Sin que sea carrera Si no es entrenamiento Por el hecho de decir Que hemos ido a venir corriendo Eso es porque En transporte ferroviario En tren creo que hay 7 minutos 10 minutos 10, 12 minutos En tren En nada Sí Pero nosotros vamos a hacer Aproximadamente 17 kilómetros Corriendo Y a 6 minutos el kilómetro Más o menos Pues eso Se va casi Una hora y 50 O si lo que haya Tremendo Lo que habrá para contar Porque ya llevamos 8 meses Lo que habrá para contar En un futuro La cantidad Porque entre Esta actividad El viaje a Granada Para apoyar La marea amarilla Allí que llevan Ya 3 años sin tren Y con el muro El viaje El viaje a Madrid Los catalanes que estuvieron aquí Los catalanes que estuvieron aquí Los viaquingos Los viaquingos La marcha de Alcantarilla Para acá Exactamente La marcha desde Lorca Desde Lorca El padel El torneo de padel La carrera de Sintra En el barrio Exactamente Luego también Los conciertos Los jueves Los cantautores Y los dos Sotera Rock Que se hicieron Los dos Los viajinos Conciertos los jueves El recital de poesía El coro El coro Que eso está pendiente ¿No? Eso está pendiente Se está ensayando Y ya llevan 2 o 3 semanas Ensayando Pues Las llaveflautas Que hicieron aquí Su presentación de los libros Exactamente Esto es una vida Esto es tremendo Hasta mañana Venga, nieves Fins de va Hasta mañana Y bueno, esta noche de cansas Que mañana va a ser una jornada Pues sí Intensa, divertida Y reivindicativa Pues nos vamos a despedir Mira Se me sujeta este momento Fernando Me voy a despedir Con una de las imágenes Aquí De ¿Veis esa pasarela? Y bueno Nos vamos a despedir Con el icono De soterramiento ya Que quede claro Soterramiento ya Nos vemos mañana Una abrazada a tu Tom Un abrazo Diez menos cuarto Mañana Nos vemos Si no hago un periscope Ahí Estará Dani Si no Pues Más tarde Pero mañana Un día especial Y quiero que compartamos Ese domingo especial Que lo compartamos Un ratito José Antonio Me ha parecido también Ver a mí A Sergio Bueno Tantísimas personas Que estéis ahí Y Cada día Cada día Murcia no se parte Murcia se comparte Y no nos calla Ayer Lo viste He visto tu respuesta al tuit Lo viste Que nos querían callar Nos querían callar No nos calla José Antonio también Que Mostró Ese momento En la plaza De la catedral Gracias José Antonio No nos van a callar Y cada vez Más gente retransmitiendo No nos van a callar Pues Nos vemos mañana A las carreras Serán siempre nuestras Mim Las calles Serán siempre nuestras Sí Vamos a descansar Mariluz Que estamos reventadísimos Vamos a descansar Vamos a ver si Felicitamos a Noelia Que hoy es su cumpleaños Está ahí en la asociación Del barrio Vamos para allá Y luego Para casa Un abrazo a familia Esta mañana En Madrid Con La gente De la cafetera Del programa Fernando Berlín Enseguida aquí En Murcia Con toda esta gran Familia Que no quiere muro Y mañana De nuevo Compartiendo un domingo En familia Mañana es otro domingo En familia Os esperamos ahí Lo dicho Un abrazo Y hasta mañana ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.